Ricardo Peralta amenaza con sacar a Brigitte de la casa de los famosos y Adrián Marcelo emplea la indiferencia con el cuarto mar para intentar no darles foco. Ay, Santa Bárbara bendita, déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo que esto es una vaina loca y la verdad es que voy a hacer este video un poco más tranquilo porque creo que hay que tocar este asunto con seriedad. Yo he visto varias casas de los famosos ya, también he visto múltiples realities y yo me sorprendo mucho con la personalidad de Adrián Marcelo. Incluso me he cuestionado si realmente él se encuentra con todas las facultades estables para estar en un programa como este. Si bien es cierto mucha gente dice que esto es humor negro y que la televisión no está preparada para un personaje como este, definitivamente claro que el mundo no está preparado para un personaje como este. Personajes como este se encuentran en la ficción, personajes como este se encuentran en los cómics, incluso ni siquiera en la vida real pueden llegar a existir, pero acá aplica el ejemplo que incluso la realidad supera la ficción. Este hombre ha dicho básicamente que ni siquiera han visto lo peor de él, que la próxima vez sí le va a ir con todo a gala, que sí se va a meter con temas mucho más personales. Y yo digo, realmente nadie le va a poner un alto a este hombre. Este hombre también declaró en el 24-7 que los viernes le dan su gomita, es decir, su sucusucu sacasaca. Yo creo que este hombre ni siquiera es leal a su propio cuarto, porque generalmente estos tipos de personajes sí son estrategas y sí hacen maniobras, pero él habla mal de todo el mundo. Él no habla nada más mal del cuarto contrario, él también habla de su propio equipo con sus propios compañeros. Y de cierta manera esto refleja que la sociedad está mal y que si tú estás en un grupo en donde tres fuman, tú vas a ser la cuarta persona que lo va a hacer. Si tú estás en un grupo en donde hablan mal de los demás, tú también vas a hablar mal de los demás. Y ojo, no nos vamos a hacer aquí los dobles morales. En cualquier momento todo el mundo habla de otra persona, pero yo creo que este personaje ya se salió de control. A veces siento que no está bien y por momentos dice gala es excelente actriz, que yo no sé qué más. Y luego dice ojalá no le den trabajo, es pésima actriz, pide respeto, pero él no respeta, habla del cuerpo de las mujeres. Yo veo que él se mete mucho con la mujer, pero no lo he visto encarar a un hombre frente a frente. No sé si realmente Adrián Marcelo deba ser un personaje para estar en la televisión. De que él tiene cierto porcentaje y tiene gente que lo sigue, sí. Sí podrá tener gente que lo sigue. Pero verdaderamente muchos de sus comportamientos y de lo que él está haciendo dentro del juego de verdad es que no vale. Él dice que va a aplicar la indiferencia. La indiferencia porque él no quiere darle foco a los del cuarto mar. Gran sorpresa te vas a llevar porque quienes los que tienen el foco actualmente son el cuarto mar. Y si el cuarto mar es actualmente en su mayoría el favorito por el público es por culpa de ustedes mismos como cuarto tierra. Por sus comentarios machistas, misóginos, agresivos. Entonces yo no sé, esto es una vaina loca. Por otro lado tenemos de que Ricardo Peralta dice que no piensa tolerar una broma más por parte de Brigitte y que si es así él se va a encargar de mover a su ejército para sacar a Brigitte de la casa de los famosos. ¿Qué ejército? Este loco me tiene también a mí torturado con la bendita, con la bendita película que tiene inventado. Pobre loco. Ayer andaba cantando, se creía que se estaba comiendo el mundo. Él se siente, él se cree, él tiene una película montada en su cabeza, una realidad totalmente falsa. Mira, la bruja escarlata se queda pendeja con la realidad ficticia que tiene este hombre montada en su cabeza. Que ya yo no sé qué decirle. Hasta Kuno salió a hablar porque dijo que Kuno y que era solamente baile. Si bien es cierto, Kuno inició con mucho baile. Yo creo que Kuno también ha tenido una evolución en su personalidad y ha hecho muchas cosas. En un principio no inició de manera correcta, si fue un poquito como creído y todo lo demás. Pero Kuno evolucionó y si bien es cierto, les guste a uno o no les guste a otro. Kuno ha hecho muchas cosas desde que inició hasta la actualidad. ¿Qué tiene que hacer este marisco hablando? Claro, lo voy a pasar de uno. Y yo la verdad ni siquiera sé qué es lo que va a pasar el día de mañana, que es la eliminación. Y probablemente Adrián Marcelo no se vaya. Pero a este punto, como está el juego, cualquier persona de tierra que salga va a hacer ganancia. Va a hacer ganancia. Existen muchos rumores de que patrocinios se han ido. Este comunicado que emitió la Secretaría de la Mujer en México. No sé, no sé, no sé. A mí no me compra. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes al respecto. Esto es una vaina loca, es una sinvergüenzura. Otro tema que quería tocar es que andan diciendo de que probablemente Karime vaya a traicionar al Cuarto Mar por una conversación que tuvo con Ricardo, donde Ricardo le decía que se pasara mar. Y ella le dijo de que cuando se salgan todos los de mar. Chicos, recordemos que hay que estar pendiente al 24-7. El Cuarto Mar tiene como estrategia acercarse un poco a los de tierra para sacar información y para intentar convivir. Sin embargo, yo no siento que Karime vaya a traicionar. Y mucho menos cuando se dé cuenta que vayan saliendo los de tierra. Recuerden que también el Cuarto Mar tiene cierto miedo dentro de ellos porque ellos creen que los de tierra son los fuertes. Porque ellos tienen ahí como que otro mundo, una cápsula, una burbuja de una realidad alterna. Pero a medida de que vayan saliendo los de tierra, los de mar se van a ir empoderando. Y esa va a ser la respuesta que ellos van a necesitar para creer que son fuertes y que el público los está apoyando. Déjame tu opinión en los comentarios, dime qué piensas al respecto. A ver qué es lo que va a pasar acá, que esto es una vaina loca, manito.